Estudiantes de nueve centros escolares del municipio de Granada presentaron diversos proyectos científicos en el Encuentro Municipal de Innovación, Emprendimiento y Creatividad Aplicando los Aprendizajes, impulsado desde el Ministerio de Educación. Estos proyectos se han desarrollado durante el encuentro de la disciplina de AEP, que es Aprender, Emprender, Prosperar. Los materiales que están utilizando son la mayoría reciclados o de fácil acceso o uso. Ellos van a presentar cada uno sus proyectos y vamos a seleccionar dos para presentarlos en la exposición que vamos a tener en el próximo mes. Entre los proyectos presentados por los jóvenes se basaron en el uso de materiales reciclables y productos alimenticios nutricionales, los cuales son creadores de fuentes de empleo según los mismos protagonistas. Gracias a este proyecto nosotros podemos emprender y realizar nuestros primeros proyectos industriales para así en un futuro poder tener una mini empresa, porque nosotros empezamos ahorita para así poder desarrollarnos intelectualmente. Los alumnos así aprendemos cómo independizarnos, o sea, digamos, crear nuestros proyectos para poder vender, prosperar en Caragua. Podemos intentar nosotros como jóvenes y como estudiantes para poder lograr un proyecto un poco económico y fácil de hacer y así implementar algo nuevo en nuestras vidas y poder salir adelante. Todo lo que nos parece basura es útil para nosotros, lo podemos reciclar, hacer cosas que para nosotros nos van a servir a nosotros y no desperdiciarlo en otras cosas, ensuciando nuestro medio ambiente. Desde Granada, Ulises Busto Chávez, Multinoticias.